sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que inclinarnos ante un jugador hacer un conocido meditar en las islas santuario y revivir memoria espíritu en bóveda de conocimiento vamos a ello la vez de temporada se encuentran en la primera al lado derecho en la parte de los jugadores la segunda se encuentra antes de llegar al pasadizo la tercera se encuentra en la escalera y la cuarta se encuentra en el segundo piso para la primera misión tendremos que revivir memoria de espíritu en bóveda de conocimiento se encuentra dentro de la puerta de dos jugadores lo vamos a revivir y es un espíritu de seguir una vez completado todo el tramo agarraremos este espíritu y con ello la misión estará completada muy bien vamos en las siguientes para el siente misión tendremos que hacer un conocido para ello tendremos que encender nuestra vela y con ello una vez que otra persona se nos acerque y también aprenda con ello la misión estará completada más muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que inclinarnos ante un jugador para ello tal y como lo hice nos incluyemos ante un jugador y con ya una visión estará completada muy bien el La moto se encuentra en Bahía del Triunfo, en el Coliseo. Para la siguiente misión tendremos que meditar en las Islas Santuario. Para ello iríamos a Islas Santuario y nos dirigiéramos al centro, en el lago, en aquella minicascada. Nos sentaremos. Y aquí viene la pregunta. Comparte una forma en la cual podrías reducir tu consumo de plásticos. Una vez introducido nuestro mensaje le daremos a enviar. Y con ello la misión estará completada muy bien. Y estas serían las 4 misiones del día de hoy. 19 de noviembre del 2021. Ha sido todo un placer estar con ustedes. Muchas gracias por ver el video. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo muy especial para... Kenneth Velázquez, Nameless888, LoliCmcm, Isaka, MainvideosYouTube, Ever, y KitTinK67, MisterOscar092, y RomaoSenpai por haber comentado en el video anterior. Y efectivamente el espíritu se encuentra en el cemeterio. Una zona no muy amigable para los jugadores. Y eso serían los comentarios del día de hoy. Muchas, muchas gracias por haber comentado. Gracias por dejarme saber sus opiniones y poderlas responder. Muchas gracias por todo eso. Cuídense mucho, ya nos veremos después. Espero verles en el video de mañana. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.